El sábado pasado se llevó a cabo la segunda edición de los Rotary Awards 2015, evento para reconocer a los rotarios más sobresalientes de Quintana Roo. A todos los rotarios del estado de Quintana Roo más sobresalientes, son aquellos que han destacado por su espíritu rotario, por aquellos que aportan más donaciones para los proyectos, y para la revelación, aquel que impulsa a los demás compañeros a hacer más proyectos, y entusiasmar a los del estado y a los del distrito. Es importante señalar que este evento tiene doble objetivo, reconocer a miembros distinguidos y con los recursos generados, apoyar a los adultos mayores de León Navicario, actual proyecto del Club Rotario Internacional Cancún. Los rotarios son un grupo de empresarios profesionistas, que a través de la amistad hacen servicio a la comunidad, realizando acciones para fomentar la paz, educación, salud y cultura. Gracias por ver el video.